Robertinho es trabajador de la Secretaría de Infraestructura de Barranca Bermeja y quizás el más ferviente seguidor de Alianza Petrolera. Ante el inicio este miércoles de la Liga Colombia con el juego de la máquina amarilla ante Deportivo Pereira, Robertinho alienta a su equipo para que vaya por el triunfo. Quiero decirle que como hinchas nos sentimos muy orgullosos de ser hinchas del mejor equipo del mundo, nuestra Alianza Petrolera. Así que muchachos, somos hinchas comprometidos, hinchas de corazón, estamos casados con nuestro equipo, el equipo de nuestra ciudad, la ciudad que amamos, por eso nunca lo vamos a abandonar muchachos. Alianza, alianza, alianza. Y para animar al once abri negro, Robertinho le hace algunas recomendaciones. Haber una unidad familiar, ustedes tienen que estar unidos como una sola familia. Segundo, muchachos, segundo, hay que trabajar fuerte, hay que recuperarnos, hay que dar la vuelta. Tercero, tener una buena actitud para pasar esta página. Este año, 2021, es el año de nuestra Alianza, muchachos. Así que, cuenta con toda la barra. ¡Alianza, alianza, alianza, alianza! Alianza Petrolera versus Deportivo Pereira, primer juego de la Liga, oportunidad para que los nuestros sumen de a tres.